La madre, en el contexto biológico, es aquel ser vivo de sexo femenino que ha tenido descendencia directa. La madre cumple un rol muy importante dentro del desarrollo de los hijos, pues a ella se debe el desarrollo integral, en muchos casos la enseñanza más básica de valores, como a diferenciar el bien del mal, la ética más elemental y sobre todo la solidaridad y simpatía con los semejantes. Por eso, con un México que tiene más de 70 millones en pobreza extrema, más de 50 millones sin agua potable ni luz eléctrica, más de 50 millones sin acceso a servicios básicos de salud, a una escuela y educación digna y de calidad. Al ver estas notas, lo único que puedo decir es ¡Carajo! ¡No tienen madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Upa, negli una stepdad! ¡Upa, brava, no트 fracca! ¡Tinya que sea más linda! ¡Upa, negli una de cremosa! ¡Como sabe how usará la Cuando, Zazuera, Zazuera, Zazuera A, E, I, O, U, Y, A, E, I, O, U, Y, A, E, I, O, U, Y, A, E, I, O, U, Y Via Maravillia, nos gozamos de você Via Maravillia, tu rata y gente ver Brigitte Bardot, Bardot Brigitte Peugeot, Peugeot Natela do cinema, todo mundo si a foco Aie aie caramba Aie aie caramba Aie aie caramba Aie aie caramba Moro, país tropical A verão, som do cordel Que é bonito, boa natureza Mas que beleza Sou flá flá, maê Sou flá flá, maê Sou flá flá, maê Sou flá flá, maê Brasil Lá, 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 lá Trazer, prazer Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Nega, nega A ti não sei nega Nega, que rouba no bairro Quero te posso cantar Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Brown Charlie Brown 153 milhões de pesos equivalen a 1.530.000 canastas básicas que alimentan a una familia de 3 por una semana. Equivale a más de 153 escuelas con 6 aulas. Piso y patio de cemento, cancha de basquetbol y sanitarios para 60 alumnos. Equivale a más de 50 kilómetros de caminos pavimentados. Equivale a más de 300 pozos artesanales de agua para comunidades alejadas. Equivale a más de 200 kilómetros de tendido eléctrico O al costo de una torre eólica que alimenta a una comunidad de 100.000 personas. Si a nadie le duele el gasto tan absurdo que Doña Perpetua, alias la mamá de Choqui, hace despilfarrando el dinero del pueblo en fiestecitas para celebrar su permanencia en el poder, entonces México, este México, no tiene solución. Gracias por ver el video.